Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a seguir programando nuestra aplicación en el tutorial pasado pues vimos como cargar lo que es este select ya directamente desde un servidor por medio de ajax, entonces el día de hoy vamos a ver como cargar el temario en relación al valor que yo le esté seleccionando en este caso aquí en el combo de cursos primero vamos a ponerle aquí un valor de reposo para que no directamente inicie como javascript entonces eso lo hacemos pues simplemente acá ponen en el select un option vamos a poner un option que diga seleccion entonces así queda, ok listo entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es empezar a programar nuestro javascript ok, lo primero que tenemos que hacer es programar un evento para que cuando cambie el combo pues se realice una acción, en este caso aquí podemos hacerlo con advenListener le ponemos el evento en este caso que es change y pues vamos a pasarle lo que es una función, entonces le pasamos la función y tomamos el evento aquí, bueno aquí no es documento, de hecho aquí tengo que invocar nuestra función para saber cuál es el id aquí, aquí como podemos ver es id cursos, entonces vamos a ponerle cursos y que le agregue a ese input, le agregue en la advenListener, ok entonces podemos verificar que funciona, pues imprimiendo aquí funciona entonces vamos a ver cambiamos el valor y como pueden ver pues está ejecutando ese el console.log que tenemos adentro, entonces aquí ya tenemos funcionando ahora el evento para capturarlo como tal pues requerimos capturar el valor que en este caso va a ser el id que tiene la option para que podamos enviarlo y traer la lista de temas adecuada, entonces para capturar ese valor pues simplemente le ponemos aquí target.value para que nos traiga ese valor entonces aquí le damos click y bueno nos trae uno y posiblemente si le damos php pues nos va a traer dos, ya que con esos id se guardó entonces ese dato lo vamos a enviar por ajax ¿cómo hacemos esto? pues vamos a invocar nuestra función ajax le pasamos que va a ser un método de tipo post le pasamos una url que va a ser server.php y le ponemos controller igual a aquí le ponemos que temas digamos ok en cuestión de valores vamos a ponerle necesitamos enviar esto ¿cómo es que lo vamos a enviar aquí? y nosotros como no tenemos como tal un formulario vamos a enviar una url codificada para que podamos obtenerla mediante php y utilizarla aquí vamos a ponerle url y la estructura de esta url pues es como como si pasaran los valores por get en este caso por ejemplo le podemos poner id es igual y le concatenamos ese dato ok entonces esta url así la podemos pasar le ponemos aquí url ok mandamos a la siguiente parámetro es el callback que va a regresar a los datos de la petición y por último vamos a pasar a lo que son un encabezado este encabezado lo vamos a utilizar porque estamos utilizando las urls codificadas de hecho aquí para codificarla tenemos que ponerle en code uri y le pasamos como parámetro pues la url entonces tenemos que modificar el contenido que se va a enviar entonces el tipo de contenido vamos a especificar entonces vamos a ponerle aquí content type y dejen les traigo el valor entonces ya tengo por aquí pegado el content type en el portapapeles y ya bueno vamos a utilizar este header para poder hacer que envíe la url codificada entonces ya tenemos aquí prácticamente lo que es el javascript vamos a imprimir la data por si existe un error ahorita que trabajamos con el php entonces ahora vamos a trabajar sobre esto aquí vamos a hacer un nuevo case que en este caso va a ser el case encargado de ejecutar o regresar los temas aquí la vemos puesto get temas parece que sí verificamos get temas ok ok sí entonces esto lo borramos y aquí yo ya me di la tarea por cuestión de tiempo pues de elaborar lo que es el array de datos que nos va a servir o que contiene todos los temas aquí nada más voy a explicar un poco la estructura que utilicé que es un array bueno multidimensional este id el primero pues es el que tiene relación con el lo que es el curso por ejemplo aquí en javascript 1 pues aquí está el 1 no aquí después este php con el id 2 corresponde al 2 entonces todas estas cosas que están adentro o este array que sigue pues son ya la lista de los temas aquí pues puse otra vez asigné de nuevo un id este id nos va a servir para capturarlo compararlo cuando nosotros ya tengamos aquí los temas cargados digamos tema 1.1 le damos clic va a tener un id y ese id lo va a comparar acá y va a traer lo que son ya sus detalles no que ya se encuentran dentro de este array entonces así es como está la estructura esto es lo que vamos a utilizar y listo entonces aquí bueno para que la puedan ver más a detalle aquí puse esto para imprimirlo entonces podemos cargarlo aquí bueno server.php y vemos ya de manera ordenada cómo es que se constituye este array entonces vamos a estar utilizando la data de este array para manejar todo en este caso la aplicación comentamos esto ya no lo necesitamos y vamos a comenzar a trabajar entonces aquí en get temas pues tenemos que devolverle en un json todo lo que tenga que ver con los temas entonces nosotros ya en el javascript enviamos en una petición post pues lo que fue el identificador entonces podemos aquí ponerle id tema y regresar esa variable con post y le ponemos id este id pues corresponde a lo que al identificador que pusimos acá que fue este de aquí id entonces lo tomamos así y ya tenemos ese id entonces ¿qué es lo que vamos a imprimir? pues en este caso el array que es temas ese array es el que vamos a imprimir acá temas en su parte en este caso como ya trae la id pues nada más le pasamos aquí id temas tema y tendría que devolvernos lo correspondiente al id en este caso como les decía si nosotros enviamos uno pues este es el uno que va a agarrar y nos va a devolver todo este paquete de datos ¿ok? entonces vamos a irnos acá a scripts y vamos a ver si está funcionando entonces quitamos esto recargamos y seleccionamos javascript por ejemplo y nos trae los temas como pueden darse cuenta aquí pues ya nos está devolviendo todos los temas la lista de temas correspondientes a javascript si seleccionamos php pues prácticamente es lo mismo nos aparece aquí la cuestión de los temas de php entonces lo que sigue pues es pintar estos datos o estos temas pues ya lo vamos a pintar aquí como una lista entonces ¿cómo es que hacemos esto? pues vamos a convertir esos valores a json entonces hacemos lo mismo var json es igual a json punto parse y le pasamos como parámetro la data entonces aquí ya tenemos los valores en json si lo imprimimos podemos darnos cuenta que ya se encuentran los valores en un json en un json entonces ahora tenemos que iterar ese objeto para poder imprimir los valores en un template aquí como es un objeto pues vamos a utilizar el for in la diferencia entre for in y en for off como lo utilizamos acá es que el for off es para colecciones de datos y ya el in nos va a servir para iterar cosas un poco más grandes o objetos entonces aquí podemos ponerle i para una variable auxiliar y le pasamos el json entonces como es que vamos a obtener esos datos pues le tenemos que hacer algo así como por ejemplo si queremos los temas pues le ponemos json entre corchetes ponemos la variable que trae el índice y le damos su propiedad que digamos que la propiedad para los temas es tema es el id tema entonces le ponemos tema verificamos en la consola seleccionamos javascript y como se pueden dar cuenta pues se encuentran los temas ¿no? entonces esos temas los tenemos que meter a una lista entonces vamos a utilizar un template vamos a borrar esto esto igual no lo necesitamos vamos a necesitar un template comprimos esta para no escribirla declaramos template vacío y a su vez pues vamos a ir rellenando el template con las iteraciones del for entonces le pasamos el template la variedad del template y vamos a ir pushando lo que es el una lista en este caso vas aquí con un link adentro entonces ponemos aquí a href aquí no va a ser nada entonces ponemos un signo de gato cerramos la etiqueta y dentro de esta pues ya podemos poner nuestra variable de escape que en este caso va a ser ese dato ¿no? entonces ponemos esto le ponemos json corchete i y le ponemos tema ¿ok? entonces aquí ya debería de traer la lista vamos a verificar que es javascript ¿ok? falta falta poner el template en ese lado entonces vamos a utilizar aquí la lista vamos a ver que identificador tiene aquí ya tengo la ul preparada tiene el i de temas ¿ok? entonces ponemos acá en el javascript que capture esa i de temas y que le haga un inner html igual a al template entonces aquí ya debería de mostrarlo entonces seleccionamos javascript y como se pueden dar cuenta pues ya nos trae los temas aquí seleccionamos php nos trae los temas correspondientes a php css lo mismo y wordpress lo mismo entonces ya está funcionando esto ahora lo que sigue es tener que poner otros detalles en este caso aquí aquí mismo vamos a meter la duración entonces agregaremos una etiqueta span cerramos aquí mismo span y esa etiqueta pues va a contener la duración entonces podemos ponerle aquí duración como un texto nada más duración dos puntos y le concatenamos en este caso la variable duración que es con json con el índice y y duración parece que es el que se llama el índice a ver aquí está duración el índice ok está bien entonces qué más necesitamos aquí necesitamos también un identificador siendo que es una lista y vamos a necesitar un identificador para saber qué tema es el que está cliqueando el usuario pues vamos a utilizar aquí como tal pues una propiedad de id le vamos a meter esto entonces el id de esto pues simplemente tendría que ser el tendría que ser lo que es el en este caso la variable auxiliar que está iterando ya que trae digamos el 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 valor llave la llave de principal entonces aquí podemos ponerle y y pues así quedaría a ver vamos a ver seleccionamos javascript y nos trae esto ok entonces esto ya está compuesto por su span aquí ya tiene su id como se pueden dar cuenta trae el 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 uno que este sería el tema uno aquí va todo esto de los ides o por qué lo estoy poniendo ahí pues es porque después vamos a irnos acá y ese id pues va a ser va a tomar relación en este o en este etcétera ¿no? el tema que esté seleccionando pues es el que va a relacionar aquí para que traiga los valores adecuados entonces aquí bueno vamos a darle un poquito de diseño aquí sin recuerdo vamos a poner una clase llamada is warning esto ya es una clase de parte del framework que estoy utilizando nada más para que le dé diseño y se vea mejor entonces podemos ver que ya se encuentra aquí el diseño se ve bastante bien entonces ya nada más es cosa de empezar a meter los detalles hasta aquí yo creo que vamos a dejar hasta aquí este tutorial porque si no lo vamos a alargar demasiado ya está funcionando esto y en el próximo video tutorial lo único que veremos pues va a ser como ya al darle click a estos temas pues va a cargar lo que es los detalles de correspondientes a cada tema entonces hasta aquí lo dejamos recuerden que todo este código lo estoy subiendo al repositorio de github ahí en la caja de comentarios ahí perdón en los detalles ahí se encuentran los links al repositorio y bueno por mi parte ha sido todo y nos vemos en el siguiente video gracias